Vamos ahora a trazar el número 8. El número 8 les pido por su constancia de la forma, debemos manejar dos círculos, pero el círculo de abajo debe de ser un poco más grande que el círculo superior, que es su cabeza. Y lo vamos a hacer trazando como si fuera el símbolo de infinito. No separen el trazo del círculo. Punto de arranque aquí, tomo mi brocha con la aprensión trípode, punto de arranque y voy a girar. Como ve el círculo, de ahí cambio el sentido, otra vez cambio y termino arriba. La otra vez lo hacemos, punto de arranque, bajo, cruzo, cambio el sentido e incluso nos sirve para ir rotando más la muñeca. Me voy a trazar ahora el siguiente número 8, punto de arranque, voy en contra de las manecillas de reloj, cambio al sentido de las manecillas de reloj, cambio, nuevamente en contra para llegar. Ahora lo voy a hacer, pues voy a aprovechar mi brocha y la voy a mojar. Ya ven que el agua a todos nos encanta. Punto de arranque, giro, cambio el sentido del giro, vuelvo a cambiar y termine. Siguiente, punto de arranque arriba en la línea de cielo del central, va bajo contra de manecillas de reloj, cambio el sentido a tierra en contra, con las manecillas de reloj, cambio en contra y llegué. Y así hemos hecho el trazo del número 8 para seguir en esta progresión que empezó desde el piso. Ahora lo vamos a llevar en la pizarra y terminamos en la hoja. Gracias. Ahora vamos a trazar el número 8, después de haberlo caminado y de haberlo vivido con el cuerpo, con la parte psicomotora, en una charola, pero ahora con arroz. Vamos a pedir igual, inclinamos levemente hacia el lado dominante, si es diestro, hacia arriba a la derecha, si es zurdo, hacia arriba a la izquierda. Mano que no escribe sobre la mesa o deteniendo la charola y la mano dominante la vamos a trazar el número 8. Pedimos un dedito nada más, los otros dedos se sujetan con el pulgar y vamos a trazar el número 8. Empezamos arriba y vamos a hacer como si fuera una S, una S. Es una S, y aquí continúo circular, llego y cerré, el número 8. Vuelvo a formarlo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y vuelvo a hacer el 8, como una viborita que continúa, subo y cerré. Lo vuelvo a trazar, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya saben, yo no lo desplazo aquí por el ruido que se genera en la grabación, lo levanto, pero ustedes piden que lo desplacen en la mesa. Y volvemos a hacer el 8, ahora de un dedito vamos a brincar a dos deditos. Vamos a poner dos, 8, como una serpiente, como una viborita que va a venir y va a cerrar. 8, borro, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora vamos a pasar a hacer el 8 con pincel. Lo sujetan pulgar índice cordial de preferencia y si no, en el proceso que cada chico esté. Comenzamos punto de arranque, en la parte de arriba hacemos una viborita y aquí ya empezamos a mover más la muñeca. Cierro y saco, vuelvo a continuar, una viborita y cerré. Vuelvo a hacerlo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero ahora lo voy a ubicar con una línea de cielo y una línea de tierra. Ponemos nuestro punto de referencia, tierra, cielo y vamos a empezar. Cielo del renglón, una viborita, una viborita que toca tierra y ahora regresa a su lugar. 8, ahora lo hacemos con pincel. Una viborita que empieza en el cielo, bajo a la tierra, regreso a su lugar. 8, borro, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y hacemos la misma progresión que con la arena. Hacemos dos renglones, punto de referencia, punto de referencia. Tierra del renglón de arriba, cielo. Tierra del renglón, siguiente, tierra, cielo. Y vamos a empezar con el dedo, cielo, hacemos una viborita y cerré. Lo voy a volver a remarcar para que lo vean, se marque bien. Hacemos una viborita y llegué. Siguiente, con el dedo todavía, una culebrita o viborita y llegué. Vuelvo a remarcar, culebrita y llegué. Ahora con pincel. Cielo, hacemos una culebrita y llegué. Lo voy a volver a remarcar, culebrita y llegué. Último 8. En el cielo, hacemos una culebrita, una serpiente. Llegué, vuelvo a trazar. Una culebrita y llegué. Y tenemos nuestro número 8. Pasamos ahora a ubicarlos en la hoja o en la página de nuestro manual. Vamos a trabajar en la página número 62, que es la que nos va a indicar de acuerdo al número que estemos trabajando. Trabajamos el 8 en grande, ahora lo trabajamos en charola con arroz y ahora lo vamos a hacer en la página. Vamos a trazar primero el 8 con color. Viene aquí el número. Luego viene escrito 8. Aquí tenemos un digrafo, como se los mostró Tere, que es la ch. Y suena ch, se llama che. O, cho. El 8. Y tenemos aquí 8 objetos, son 8 paletas, las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Previo al trazo, ustedes ya trabajaron muchas actividades en donde hacían la relación de que el 8 tiene 8 objetos, hicieron el conteo, hacen clasificación y luego ya es la representación de esos 8 objetos con el número 8. Entonces, comenzamos. Primer punto de arranque, igual, saco levemente la hoja al lado dominante, mano que no escribe sobre la mesa o sujetando la hoja. Recuerden, siempre que trabajan en la mesa, la hoja va sujetada de las 4 esquinas para que no se les mueva a los chicos y más a los zurdos, porque al trabajar como zurdo se va a mover la hoja hacia donde está trazando. Entonces, está sujetada de los 4 puntos y comenzamos. 8 puntos de arranque en la línea de cielo. 8 puntos de arranque en la línea de cielo. Cambio y cerré. Y por último, el último color. Cielo, culebrita. Y cerré. Y ahora vamos a trazar la palabra ocho. Punto de arranque, línea de cielo del renglón. O. Ch. Cho. O. Bajo, toco tierra, brinco de chapulín. O. Ocho. Y podemos pedir que coloreen sus paletitas. Comenzamos con la número uno. Pasamos a la siguiente. Dos. Pasamos a la siguiente. Tres. Pasamos a la siguiente. Cuatro. Pasamos a la siguiente. Cinco. Siguiente. Seis. Siguiente. Siete. Última. Siguiente. Ocho. Y ya colorearon sus paletas. Pasamos ahora a ubicar el número ocho en el renglón. Siempre los números es en el renglón central, tocando cielo y tocando tierra. Tenemos nuestro bloque de cuadros y ahora nuestro bloque de rayas. Comenzamos. Comenzamos el ocho. Tocó cielo, culebrita, toco tierra y llegué. Ocho. Siguiente. 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 y cerré paso al siguiente renglón igual tocando cielo y tocando tierra pero ahora lo voy a hacer con lápiz empiezo en el cielo culebrita llegué culebrita llegué culebrita llegué una culebrita llegué culebrita llegué culebrita llegué culebrita llegué y el último culebrita y llegué y aquí tenemos el trazo del ocho con toda su progresión gracias vamos a guiarlos un poquito con todo este material número uno ya hemos hablado de la organización de la postura que es muy importante cuidar el tamaño de la silla y el tamaño de la mesa para los chicos en este momento me van a hacer favor de enseñarles de este lado en donde estoy sentada por ejemplo este es un asiento que me funciona a mí muy bien ¿por qué? porque tengo este ángulo de 90 grados en esta pelota esta es la talla que a mí me queda muy bien ¿ok? y si coloco este bloque lo voy a poner mejor ahorita lo van a ver ya que utilice la silla porque aquí ya me queda un poquito más alto luego esta mesa también me queda bien ¿por qué? porque me permite colocar cómodamente mis brazos sobre la sobre lo que es esta la mesa no me hace tener las escápulas aladas y me quedara muy alta o que me tuviera que inclinar y perder la alineación del tronco porque me queda muy este muy baja me voy a parar porque voy a cambiar de silla no importa no importa voy a utilizar por favor si me pasan esta silla gracias esta silla también me queda a mi altura yo soy una persona de estatura baja entonces me queda correctamente ¿por qué? porque sigo teniendo ese ángulo de 90 grados en las piernas pero voy a utilizar ese bloque podemos tomarle al piso por favor tengo en el piso un bloque de foamy que es para activar el tronco los chicos siempre tienen que estar en una base de sustentación plantar muy importante si yo llego a algún lugar donde las sillas no me quedan a mi estatura no es la talla correcta y no alcanzo el piso siempre voy a subir una pierna así para hacer contacto a tierra porque si necesito esto para estabilizar el tronco gracias ya estuvimos viendo toda la progresión también de cómo se coloca los cuadernos si uno es zurdo si el otro es diestro la pizarra pero ahora les vamos a apoyar con algunos materiales que tenemos aquí para poder llevar a cabo la adecuada prensión trípode recuerden en la progresión de los chicos de acuerdo a cómo ha ido madurando desde una ley céfalo-caudal que es la que va activando el tronco para poder no solamente llevar una adecuada escritura que viene desde la cintura perdón desde lo que es la cintura pélvica hasta la cintura escapular alinear por eso es que siempre te colocamos la mano contraria que no es la mano por la que hacemos pasar el trazo encima de la mesa no es para detener la hoja es para estabilizar esta cintura escapular la mesa debe ser de tal talla que no tenga chico que estarse inclinando o encorvando o desactivando esta parte del tronco esto también esta maduración de la ley céfalo-caudal también me está ayudando siempre para los procesos de atención para poder tener una organización cómoda de la postura que me permita atender si no le proporciono el material adecuado y tampoco le genero una adecuada postura donde empiece a hacer actitudes compensatorias con su cuerpo también estoy afectando el factor de la tensión es una función muy importante que necesitamos para el aprendizaje voy a llevar una progresión de los útiles y que ya lo han estado viendo a lo largo de todas las videocápsulas los hemos utilizado recuerden con los chicos que están en proceso de maduración de una ley próximo distal donde todavía no han logrado disociar los distales porque no les corresponde en su desarrollo neuromotor o de acuerdo a sus propias necesidades y posibilidades motoras que tenga y no pueden hacer esto que se llama diadococinesias este es un juego que hacemos también para ir favoreciendo esta disociación de los distales entonces todavía están en un proceso de aferrada donde todavía no pueden llegar a la pinza a la prensión refinada en pinza y es que utilizamos esta esponja que abarca la palma de la mano y las primeras falanges y que no se utiliza ni así ni en grasping sino de esta manera y recuerden si estoy haciendo un barrido pues va así de arriba abajo o de izquierda a derecha después de ahí es que yo puedo empezar a pasar a utilizar por ejemplo estos estos cepillos les llaman así así los encontré este cuando los busqué en google son como cepillos de barrido pero bueno para mí son para pulsión tónica son muy importantes porque empiezan a generar que se haga lo que le llamamos pues el piquito de pajarito aunque todavía utilice todos los dedos pero ya empieza a tener otro tipo de aferrada y empieza a jugar con la pulsión tónica por el tipo de material y por la manera en que está hecho y puedo llevar unos trazos de barrido y aquí tengo pues diferentes tamaños después puedo empezar a trabajar con la cuña esta es una cuña esta es otra cuña aquí tenemos tres tallas o tres tipos diferentes de cuña puedo empezar con esta que todavía tiene un mango y me permite hacer como les indicó ya Fer este barrido para después llegar a este mango redondo que ya me permite empezar por primera vez a manejar lo que es la presión trípode que es entre el pulgar y el índice y me comienzo a recargar en el cordial ok la brocha la brocha también todavía la puedo tomar de esta manera así ok ya luego puedo empezar a hacer este trabajo que si se fijan es como si tomar un niño una cuchara por eso si es muy importante que los chicos aprendan a utilizar los utensilios que si todavía no han definido su lateralidad todo se entrega al centro nada en la mano tenemos esta brocha con un mango todavía más grueso para seguirme apoyando en esta ferrada y también llevar a cabo este trabajo empiezo a jugar también con la articulación de la muñeca estas brochas son muy importantes también al ser circulares hasta poder llegar a un pincel y un pincel ya demanda una presión trípode que es entre el pulgar y el índice recargándome en el dedo cordial y guardando lo que es el dedo anular y el meñique tenemos también ya nos han visto trabajar con una serie de pinzas donde este Fer también nos ha enseñado y nos ha apoyado cómo se utilizan estas pinzas siempre estamos guardando estos dedos para seguir apoyando esta que fue creada con abatelenguas y una liga para tomar por ejemplo los pompones nos vieron trabajar con ellos hasta llegar a estas pinzas que son ya una prensión fina y una sobre todo una praxia fina ya mucho más específica para poder poder tomar incluso cosas más pequeñas tenemos tenemos estas pinzas que hicimos con pequeñas sabatelenguas y con pinzas que sean muy fáciles de abrir y de cerrar no pinzas duras estas también nos vieron trabajar las de repostería estoy utilizando obviamente mi mano izquierda porque esa es mi mano dominante y tenemos por ejemplo yo hace muchos años me encontré esta esfera de crayola de crayones y eso me permitía con niños todavía muy pequeños pues empezar a poder manejar todavía con la ferrada pero jugando con los trazos con una pulsión pues con una pulsión tónica vamos a platicar un poquito por ejemplo las tijeras yo soy una zurda gráfica y estas serían mis tijeras para zurdos y las tijeras también pues se tienen que apoyar en meter el pulgar el índice es el que cierra la tijera y el cordial y el anular son el que las abren en mi caso no me sirven ¿por qué? porque yo solo puedo recortar con la mano derecha si los chicos pues tienden a ser zurdos y pueden utilizar los dos semicuerpos no pasa nada si les entregan tijeras para diestros y que las aprendan a utilizar como en el caso del diestro yo no puedo recortar más que con la derecha y por eso solo utilizo tijeras para diestros aunque como les dije también están estas tijeras que son para zurdos vieron también hemos trabajado con los goteros empezamos con estos goteros para favorecer también esta disociación de los distales ir favoreciendo esta prensión trípode y tenemos también por ejemplo cuando yo ya termino de poder usar todos estos son útiles puedo pasar a un niño que está manejando y madurando esta ley a lo que es la tijera el crayón jumbo este es un crayón este big muy grande porque los crayones jumbo son estos pero pues yo sí preferiría si se puede empezar a utilizar primero unos más grandes favoreciendo esta prensión trípode ok y después el crayón este el crayón jumbo no se utilizamos el crayón delgaditito es muy pequeño nos han visto que hemos estado utilizando estos colores porque tienen seis aristas aristas son los seis lados igual se deja un lado el techo libre un pulgar un índice y se recarga en el cordial son minas muy suaves que hemos usado para trabajar y por eso es que me ven que traigo aquí un sticker en el pulgar donde voy a favorecer y apoyar que aquí va en el pulgar va este 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 en el lado amarillo porque es donde tengo el apoyo del sticker amarillo el verde en el este es un lápiz triangular y voy a el índice en el verde y el cordial en el rojo para recargar ¿para qué? para abrir el espacio reticular flexionar los dedos hay chicos que hacen esto entonces voy a empezar a apoyar correcciones tenemos nos han visto a Fer y a mí que todo el tiempo utilizamos este lápiz que para nosotros tiene una mina HB2 que se desliza súper bien no se rompen no se están no hay que estarle sacando punta tienen el apoyo son triangulares pero traen algo ergonómico por ejemplo estos traen unos puntitos levantados que le permiten al chico poder favorecer la prensión trípode este incluso trae unos huecos donde hay que revisar y estos cuestan un poquito de trabajo que ahí se recarga por ejemplo se toma entre el pulgar y el índice recargándose en el cordial voy a empezar a manejar algunos correctivos pero bueno antes de hacer eso les enseñamos que también para jugar con la pulsión tónica tenemos por ejemplo este cojín que hicimos con una espuma de esta espumita que luego viene para forrar las cosas y Fer creó este punzón ella lo hizo con madera con una aguja para estar jugando con la pulsión tónica le podemos aquí sí hacer una figurita para que ellos tracen o están estos punzones que también favorecen el poder jugar con la pulsión tónica por ejemplo tenemos ay no estoy haciéndolo perdón esto va aquí porque si no no veo los agujeritos y entonces puedo ir haciendo tomando con la prensión trípode para favorecer estas punciones pero a mí me gusta mucho este porque todavía abre y apoya esta toma del espacio reticular recargándolo incluso todavía sin la inclinación solo para jugar con la pulsión tónica y abrir este espacio reticular también el papel albanene nos funciona en estas ayudas poniéndole abajo un pedazo de fieltro para poder llevar a cabo algunos trazos con el punzón que tenga una punta que no sea muy picuda porque si no lo va a estar agujerando y poder escribir o hacer alguna figura o trazos o ya sea que generamos una figurita donde pues atrás le enseñamos al chico que se pasa el trazo y podemos incluso de este lado pintar con acuarela y con pincel en los correcciones tenemos chicos que toman pues muy mal el lápiz o les está costando mucho trabajo algunos de ellos por las dificultades motoras que estén presentando entonces traemos esta serie de apoyos por ejemplo desde el colocarles un pompón aquí en la palma de la mano para favorecer el espacio reticular que se abra puede ser este pompón grueso o puede ser esta bolita de unicel para favorecer esta toma o meter en el lápiz esta bolita de unicel para abrir este espacio reticular y que se tome entre el pulgar y el índice recargándose en el cordial obviamente de acuerdo a su talla a mí me queda muy bien esta talla tenemos también las pinzas estas pinzas se pueden apoyar aquí se toman entre el pulgar y el índice el lápiz pero le pides que te guarde el mango de la pinza con los dedos lo que es el meñique y el anular entonces estas pinzas hay de acuerdo a su tamaño a mí me queda bien esta pinza que es un poquito más grande para favorecer y abrir este espacio cuando están haciendo este tipo de tomas así o incluso cancelando el uso a veces del dedo índice como decía o encimando de esta forma o es muy común encontrarse con este tipo de aferrada que no es correcta otra forma nos hemos topado también con niños que tengan un trazo más flojo porque tiene que ver incluso que toman así el lápiz lo recargan aquí en el índice en esta parte entonces les metemos una liga tomamos y esta liga le favorece bueno aquí una liga que sea suave que no sea incómodo y favorece que el lápiz quede recargado donde debe de ser en el hueco de la mano en este espacio en este espacio de como les digo yo a los chicos de la cueva tenemos también pues estos correctivos más especiales donde se mete el índice se recarga aquí está la huella para el pulgar y se recarga en el anular y entonces pues va favoreciendo el hecho de que se pueda llevar a cabo esta escritura de una manera cómoda sin abriendo este espacio y haciendo las correcciones tenemos también este que favorece también este a mí es más cómodo este que este este cuesta más trabajo pero es para chicos que alteran todavía más la toma del lápiz este es un lápiz con una mina muy fuerte estos son chinos si no mal recuerdo y miren la toma como se generaron ellos hacer este apoyo para pues poder hacer los trazos también abriendo este espacio tenemos por aquí un delfín que es para diestros por eso lo voy a utilizar de este lado para poder hacer estos trazos y el apoyo recargando en el anular luego tenemos otros como este que se coloca aquí para favorecer este el que el que se abra y el que no también nos esté cerrando este espacio tomarlo tenemos a mí me gusta mucho este porque este al hora el hecho de que traiga este cucuruchito hace que automáticamente el niño me talle el pulgar el índice y se recargue en el cordial este es muy cómodo para llevar a cabo los trazos se va adaptando también a las necesidades pues conforme vayan necesitando el lápiz y la misma función van cumpliendo estos que son de la misma compañía pero pues todos traen para apoyar las huellas o este el de huellitas que también me gusta mucho pero ya no los he encontrado alguna vez adquirí un bote y por ahí trae una flechita para decir donde se coloca este nada más que no veo ahí automáticamente las huellitas se posicionan cómodamente donde tienen que ir ahí está para poder favorecer también el trazo ¿sí? creo que pues es todo ¿verdad? lo que hemos les sugerimos bueno ya vieron cómo utilizamos este este para el borrador que van a recibir es de este tamaño es ergonómico es para los niños para poder borrar sin ninguna dificultad también lo han usado luego del otro lado me han enseñado que también funciona ya nos vieron que utilizamos para el GIS tenemos estos este ¿cómo se llama? bueno pues para apoyar tomar el GIS portagis gracias Fer y si no tienen como yo pues que tengo estos portagises de foamy para evitar que se rompan y poder favorecer incluso la toma porque traen estos como gusanitos pueden forrarlo con masking tape y eso también hace que no se rompan tan fáciles los GIS y bueno pues hasta aquí pues algunas sugerencias para favorecer la toma de los diferentes útiles que les pedimos pues utilizar para favorecer toda la parte de la talacha de la escritura gracias voy a hacerle a Fer una relajación para bajar la distensión y van a ir viendo los pasos que se deben manejar siempre en cualquier relajación ya sea tumbados como en este caso que Fer está en posición boca abajo que se llama prono también como siempre se inician con respiraciones después viene el proceso de distensión y de reactivación Fer tú me dices cuando estés lista para comenzar ya estoy lista Tere gracias Fer vas a hacer una inspiración nasal profunda llenando tu abdomen de aire deteniendo uno dos tres y al exhalar vas a comenzar a aflojar tus brazos tus manos tus dedos nuevamente haz una inspiración nasal profunda llenando tu abdomen detenemos uno dos tres y al exhalar vas a comenzar a aflojar tu cadera tus piernas tus pies nuevamente hacemos una inspiración nasal profunda y al exhalar vas aflojando todo tu cuerpo elige una frase para ti que vas a repetir internamente con la que quieras trabajar hoy como estoy relajada estoy tranquila estoy feliz lo que tú necesites hoy salve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y al exhalar aflojo. Gracias por ver el video. Lo hacemos con un rico bostezo aflojando. Te colocas de costado del lado que tú prefieras. Y comienzas a incorporarte lentamente. Muy bien, Fer. Como Fer necesita hacer adecuación para incorporarse, voy a seguir guiando lo que hacemos después de que nos comenzamos a incorporar sentados. Nos vamos en cuatro puntos para tomar aire. Y sacar. Tomamos aire. Y sacamos. Vamos a hacer el niño contento. Juntando las puntas de los pies, me siento en los isquiones, abro las rodillas para colocar mi frente. Y hacemos esta higiene discal. Y hacemos esta higiene discal. Me voy ahora lentamente. Me voy ahora lentamente hacia atrás. Me voy ahora lentamente hacia atrás. La cabeza sigue abajo, colgada. Con clillas. Giro hacia un lado, hacia el otro. Y de ahí comienzo a incorporarme muy lento, colocando primero las plantas de los pies. Y la cabeza es lo último que llega a la vertical. ¿Cómo estás, Fer? Muy relajadita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.